La Policía Nacional persigue activamente al nombrado Sandy de Jesús Reyes, apodado Sandy Chasis. Hombre celoso le quita la vida a un joven en la unión de Cienfuegos. Bienvenidos a su canal de noticias a Cienfuego a Fuego.net con las mejores informaciones. En la noche de ayer jueves, en un hecho lamentable en el sector a la unión de la comunidad de Cienfuegos, le quitaron la vida al joven Elvin Michaela Peña Perdomo, cariñosamente conocido como escopeta de unos 39 años de edad. La Policía Nacional ha activado la búsqueda del nombrado Sandy de Jesús Reyes, alias Sandy Chasis, quien en un arranque de celos, le propinó una estocada hiriendo mortalmente al joven Elvin. El nombrado Sandy Chasis era la expareja de la mujer con la que el joven Elvin tenía una relación, por lo que éste se presentó a la casa del hoy obsciso y terminó quitándole la vida. Luego del acontecimiento, su cadávera fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses y nací para los fines correspondientes de autopsia. El cuerpo de Elvin Perdomo, quien era una persona muy querida por los moradores del sector, será trasladado al municipio de Atillopalma, de donde eran oriundo sus familiares. La Policía Nacional persigue activamente al nombrado Sandy de Jesús Reyes, apodado Sandy Chasis, que está prófugo desde el día de ayer cuando infirió una herida mortal al nombrado Elvin Michael Peña Perdomo, de 39 años, en un incidente que se produjo en el sector Cienfuegos. Esta persona se apersonó a la residencia de Peña Perdomo. En medio de una discusión se produjo el altercado, que era como resultado la muerte de esta persona. Y esto se produjo por alegados celos por una mujer. El cadáver de Peña Perdomo fue llevado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines de autopsia. Paz a su alma Sigan con nosotros, Hacian Fuego a Fuego Net, con las mejores informaciones. Recuerda, si te gusta el contenido que realizamos, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!